Gracias por ver el video. Es una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA. Energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la Operación Minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciendo. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, o sea, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que desfortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes. Calle veintiocho, número cuatro sesenta y uno. PBX siete ochenta y uno noventa y dos noventa y dos. Triple W punto cc Montería punto org punto co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central hidroeléctrica URA uno. Trescientos cuarenta megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba. Al servicio del sistema eléctrico nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada a superservicios. ¿Qué tal? Repetar y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com Twitter, Facebook, Instagram. Soy Toño Sánchez Junior. Aquí se inicia Periodismo Actual. Programa de análisis, de opinión, de interpretación a todas las personas que nos regalan estos minutos. Mire, toda, toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que el universo, que la divina providencia le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y quiero recordarle que los milagros si existen a esta hora de la mañana, a las 6 y 35, tienen que estar sucediendo muchos de esos milagros. Y que esos milagros, que esas bendiciones, que esos regalos divinos, celestiales para usted, sean en gozo, en alegría, en belleza, en armonía. En prosperidad de todo tipo para su vida, en abundancia de todo tipo para su vida, en riqueza de todo tipo para su vida, fluyendo armoniosamente hacia usted y de usted hacia los demás. En talentos, en sabiduría, en entendimiento. Y en sueños, sueños, sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios que usted conoce, ni a la misma vida, ni al universo, ni a nada, ni a nadie cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con qué dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, de manera muy, muy afectuosa y también muy respetuosa, invitarla a que se convierta en esa ferro aceleradora, en ese ferro acelerador de esos pensamientos. Acondúctelos, redireccionelos, enfóquelos, única y exclusivamente en pro de su sueño. Lo que digan los demás no es lo que va a definir quién es usted ni si sus sueños se cumplen o no. Es usted, con unos regalos que tiene y que el control solamente lo ejerce usted, lo que define quién va a ser. Le recuerdo con afecto a algunos, mire, su coraje, su valentía, su talento, su grandeza, su disciplina, su autodisciplina, su entrega, su constancia, su perseverancia. Esa fuerza que está en su corazón que le hace dar ese paso cuando usted cree que no puede dar más. Es lo que va a definir quién es usted y otros regalos que tiene, no lo que los demás digan. Por eso, corra su carrera, disfrute donde está. Deje de estar preocupándose por la carrera de los demás, por lo que los demás tienen y usted no tiene. No, 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 no. Dedíquese a ver su vaso siempre medio lleno, a llenarse de gratitud por lo que tiene y por donde está. Y no entone nunca más esa melodía de autocompasión, de víctima, de pobrecito, de pobrecita. No, no. Usted vino a ser una grandiosa persona. Entonces, camino a hacerlo. No permita que a su corazón lo ronde el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, la avaricia. Y aléjese del miedo. Recuerde que el antídoto del miedo es la fe. Llénese de fe y de esperanza. También de excesiva autoestima, de excesivo amor propio y de excesiva gratitud. Y verá ver todo lo maravilloso que va a llegar a su vida. Les recuerdo que hoy es viernes 11 de agosto del año 2023. El IDEAM pronostica para hoy en Montería. Cielo nublado, temperatura máxima de 32 grados centígrados y temperatura mínima de 24. Bueno, vamos a iniciar nuestros comentarios con lo acontecido, que ya ustedes todos lo saben, con el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador. Increíble. Vea, increíble. O sea, esto ya... Hay veces que uno dice que ser decente no cuesta nada. Pero esto ya supera los límites de la decencia. Ningún, ningún presidente de izquierda, por supuesto que el de aquí tampoco, han condenado. Y se han pronunciado sobre el asesinato de ese candidato. La miré. Es una muestra más de lo que es la izquierda. De lo que es la izquierda. De lo que es la despreciable izquierda en Latinoamérica. Porque la izquierda en Europa tiene unos visos bien diferentes. Lo que es la socialdemocracia es del cielo a la tierra la diferencia entre lo que es la izquierda, que hoy se llaman progresistas en este hemisferio. Por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que vamos a hacer en octubre, el último domingo de octubre de este año en Colombia. Si vamos a permitir que en las elecciones regionales, como usted las quiera llamar, de Colombia, darle paso a la izquierda. Hay que derrotarlas con la mejor herramienta que nos ha dado la humanidad, la vida y es la democracia. Y en democracia hay que hacerlo. Miren, el presidente Guillermo Lazo ha pedido la intervención del FBI, que ya llegaron desde ayer y están allá. Me imagino que ya los teléfonos deben de estar siendo monitoreados de esas personas que capturaron y que desafortunadamente la mano de obra más barata para apretar gatillo está en Colombia. Por eso no me canso de repetirlo. Es un país, Colombia, en el cual nos gusta matarnos y sabemos matarnos. Terrible esto que está sucediendo con Colombia. Y mucho cuidado con el comentario que voy a hacer. O sea, no los saquen del contexto donde lo quiero hacer. Hay una gran diferencia entre unos mercenarios, ojo, mercenarios exmilitares, con adiestramiento militar, que fueron a Haití a matar a un presidente por un problema de drogas. Con eso no estoy diciendo que se valide ese crimen. No. Pero cuando tú te metes a las drogas, tienes tres salidas, o te asesinan tus amigos, entre comillas. Como decía alguien, los mafiosos solo se unen cuando van a matar a un amigo, o te capturan o te estralitan. Esas son tus tres salidas. Entonces, allá en Chile se dio la primera, asesinaron a una persona. Pero fueron unos mercenarios. Muy diferentes son los personajes que mostraron que son una pinta de sicario que no pueden con ella. Y contratar sicarios para matar a alguien, eso ya se ha visto. Y para hacer crímenes internacionales, vean, miren. Todos los años que he investigado los fenómenos de violencia, les puedo decir esto con toda sinceridad. Los narcotraficantes, políticos, ciudadanos, llámese de bien o no de bien, siempre utilizaron a los urbanos, porque así se llaman, de todos los grupos al margen de la ley, llámese guerrilla o autodefensa, para que le hicieran mandados. Era una forma como de rebuscarse los tipos. En Montería, tienen ustedes todo miércoles, en agosto, ahora en agosto, se cumple un mandado que hicieron los urbanos de la autodefensa para matar a una alta funcionaria de Comeba en la ciudad de Montería. Y después mataron a todo el mundo. Después la autodefensa, como no habían ordenado eso, mataron al zurdo y a todo el mundo. Al último lo mataron en Cúcuta y lo mandaron en un cajón a Montería a sus padres. Bueno, pero ese no es el tema. No podemos tocar la otra semana. Siempre se ha hecho eso. Las autodefensas. No lo he narrado todavía, pero lo haré próximamente. Le hicieron un favor. Mire qué casualidad, en Ecuador. Por allá en los años 90, finales de los 90, un comando de las autodefensas, más que todo, las autodefensas también contrataban a grupos sicariales. Entonces, en ese momento, el grupo que le hacía las vueltas a la autodefensa eran los de la terraza. Bueno, esos tipos fueron a Ecuador y mataron a un poderoso sindicalista. Pero un poderosísimo sindicalista. Bueno, esa vuelta la hicieron los de la autodefensa. La segunda vuelta también que hicieron las autodefensas. No tengo la prueba reina, pero los comentarios de personas muy cercanas a esa acción hablan de que fue un pedido de gente de la CIA y mataron a dos árabes en Maicao. ¿Quién hizo la vuelta? Las autodefensas, por intermedio de la terraza. Las FARC, igual, tenían urbanos y políticos, gente, los contrataban para matar gente. Todo esto se los estoy contando para decirles que no vengan ahora a decir, no, que la derecha, que tal cosa, que bueno, no, no. Ya están diciendo que hay tres políticos ecuatorianos investigados por esto, que están investigando por esto. Y que los grupos que tienen armas al margen de la ley y que tienen escuadrones para sicariar son contratados hasta por la misma derecha. Y ellos se venden. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Aunque suene cruel decirlo, sicariar. A ellos no les interesa de dónde viene la plata. Si de derecha o de izquierda. Así como dijo aquel gran comunista en China. A mí no importa el color del gato. A mí lo que interesa es que coma ratones. Igual, a mucha gente no le interesa si el grupo sicarial o de urbanos, como se le dice en Colombia, sea de izquierda o derecha, sino que preste el servicio. ¿Y cuál es el servicio? Tú me puedes matar a esta persona. También lo matan. Así exactamente pudo haber sucedido con esa gente que fue. Pero hay una gran diferencia entre ese asesinato en Haití, donde fueron unos mercenarios, y este de acá. También es cierto que Ecuador en los últimos dos años ha sido cooptada por todos los carteles de la droga de Colombia y de México. Y de México. Y es un país que hace recordar a la Colombia de los años 80. Y es triste lo que está pasando en nuestro vecino país. Pero aún más triste, el silencio de los vecinos de ese hermano país. Pero se está investigando. Me parece bien lo que hizo el presidente Lazo, de pedir la ayuda del FBI. Yo sé que hay mucha gente que le tiene bronca a los gringos, pero todas las mañanas, a las 4 o 3 de la mañana, van a hacer fila en la avenida La Esperanza, en Bogotá, por una visa. No entiendo eso. Pero no hay duda que es la agencia federal más reputada en investigaciones como esa. Entonces vamos a ver qué va a suceder, qué va a arrojar todas esas investigaciones. Pero bueno, miren ustedes todo lo que está pasando y el silencio que hay. Y todo lo que está pasando en Colombia. En Colombia, para saltar a Colombia, hubiese sido alguien de derecha el que estuviera en todos estos líos como presidente. No voy a referirme a ese apellido que ya ustedes conocen y nefasto que pasó. No, si no, de derecha cualquiera, este programa no lo estuviéramos haciendo porque ya todas las torres de repetición, de todas esas grandes operadores de telefonía celular, ya las hubieran tumbado, energía no hubiese, mejor dicho. Todos los parques, todas las troncales, todas las 4G, 10G, 8G, autopistas, ya se las hubieran tomado. Bueno, no entiendo nunca por qué el miedo, pero el miedo también es una manera de gobernar, gobernar a las personas con miedo también. Hasta aquí este comentario, esto va a seguir, no nos preocupemos. Y paso a un tema bastante local y es la Cámara de Comercio de Montería. Voy a hacer un interrogante, más no una sindicación para que eso quede en claro. Yo me pregunto, Cristóbal Bonilla, el tipo que hizo Adriana Cotes, que llegara a la dirección de la Cámara de Comercio, es un delincuente. ¿Por qué hago el interrogante? Porque anda amenazando a los comerciantes de Montería con la UIAF. Esa es una unidad de investigación especial adscrita al Ministerio de Hacienda y fue una asesoría que le hizo Estados Unidos a Colombia por la cuestión del lavado de activos y todo este tipo de cosas para perseguir los dineros del narcotráfico. Pero esta es una unidad muy especial. ¿Por qué es especial? Porque ustedes dirán, debería estar adscrita a la Fiscalía. No, está adscrita al Ministerio de Defensa. Y es una de las que maneja la información privilegiada de todos los colombianos y de todos los empresarios. Es la unidad financiera de activos y todas estas cosas. Bueno, entonces él dice que él es llave de Luis Eduardo Ginás, que es el director de eso. Lo nombró el actual presidente. A mí me parece descabellado esto. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado que un director de Cámara de Comercio esté amenazando a los empresarios con esta unidad? Mire, yo estoy seguro que este señor Luis Eduardo Ginás no sabe eso. Dependiente a que sea petrista o no, ese funcionario. Pero estoy seguro. Mire, una de las entidades más reputadas de Colombia es esa. Y muchos presidentes han pasado por allí existiendo ya esta entidad. Esta entidad le crean a inicios del 2000 o finales de los 90. Y por allí han pasado funcionarios muy, muy respetados. Ningún presidente ha utilizado esa entidad para nada extraño. Y estoy seguro que este tampoco. Pero ¿cómo es posible que un tipo, un sujeto de una Cámara de Comercio de provincia como Cristóbal Bonilla venga y utilice el nombre de Luis Eduardo Ginás, el nombre de esa entidad, para amenazar a los empresarios y a los comerciantes y a los grandes comerciantes de Córdoba y de la ciudad de Montería? Lo vuelvo y hago el interrogante. ¿Este tipo es un delincuente? ¿Por qué hace esto? Se ferió el presupuesto de la Cámara de Comercio del año, del año 2023. Y estamos a 11 de agosto del año 2023. Este fue el último zarpazo de Adriana Cote. Porque ella fue la última que salió y de Jairo Díaz cuando estuvieron allí. Estos fueron los que puso Duque disque para moralizar. ¿Acabar con la corrupción de la Cámara de Comercio? ¿Dónde están los detenidos? ¿Dónde están las condenas? Llámense en lo penal, en lo administrativo, en lo fiscal, en lo disciplinario. Porque el manejo que hacen las cámaras, que manejan dinero público, permite que la Procuraduría, la Contraloría intervengan. Y por supuesto, las supersociedades. ¿Dónde están? Lo último que hizo fue hacer que el secuaz que puso ahí, Cristóbal Bonilla, viniera y le diera posesión a dos personas de manera irregular. Y cuando se dio cuenta que había cometido alrededor de ocho delitos, entre los cuales estaba falsificación en documentos, salió corriendo e hizo una nueva. O sea, anuló lo que había... O sea, como en derecho, deshacer lo que se hace como se hace en derecho. Así como hicieron, así lo deshacen. Y tuvo que apartar a esas dos personas que ya había posesionado. Porque sabía todo lo que se le venía para encima. ¿Y por qué lo hizo? Porque ese fue el último movimiento que hizo Adriana Cote, la super decente de la sociedad monteriana, de la gente de bien de la sociedad monteriana, la super honesta. Y nadie dice nada. Todo el mundo callado. Los medios de comunicación callados. Hicieron un contrato de un día para visitar a todo el departamento de Córdoba. Si hubiese sido en Israel, el país de Israel, yo digo sí, porque se puede recorrer en un día. Difícil, pero se puede, de lo pequeño que es. De 150 millones de pesos que se repartieron. Entre ellos. No estoy diciendo Adriana Cote ni nada de esa cosa. Pero entre los que lo hicieron, los que lo ejecutaron. Lo que sí digo es que Adriana Cote nunca dijo nada. Y supuestamente era la madre de la moral, de la ética. Y de la honestidad de Córdoba y el Caribe colombiano. Entonces. Esto es lo que está pasando en la Cámara de Comercio. Y ni siquiera reproche social hay en esta sociedad. Para con todo esto. ¿Dónde están los comerciantes? ¿Dónde están los verdaderos empresarios y gente de bien? Porque existe y la hay. ¿Por qué no se pronuncia? Yo quiero saber por qué. Porque la mayoría de esa gente de bien. Ahora sí lo digo entre comillas sencillas. Fueron los que montaron a Adriana Cote. Y a Jairo Díaz. Y los promocionaron. Para que hicieran lo que hicieron en la Cámara de Comercio. A dársela. A este sujeto, Cristóbal Bonilla. Que la está acabando. Es increíble. Como esta sociedad monteriana. Se mueve entre el silencio cómplice. De lo que hacen algunas personas. Pero. Cuando se la quieren montar a otras. Ahí sí es que es verdad. Que las acaban. Este tema de la Cámara de Comercio. Lo vamos a seguir tocando. Porque la otra semana. Ya tengo el contrato. Lo que pasa es que. No he tenido tiempo de leerlo al detalle. Ustedes saben que aquí es con el documento en la mano. Eso de que me dijeron. Se comenta. Se rumora. Se dice. No, no. Con el documento en la mano. La otra semana. Tal vez el martes. No me voy a adelantar. Les tengo un contrato. Van a quedar anonadados. ¿Quién se lo tumbó? ¿Y de dónde está? En la Cámara de Comercio. O sea, el nido de corrupción ahora mismo. De esta ciudad. Parece. Todo indica. Se presume. Se infiere. Que está en la Cámara de Comercio de Montería. ¿Y dónde está? Ese superintendente. Ese superintendente. Que vigila. O esa superintendencia. Que vigila. Las cámaras de comercio. ¿Dónde está? Ya ahí hay un delegado del actual presidente. ¿Por qué no se pronuncia? No son los del cambio. ¿Por qué no se pronuncia? Tiene todo el derecho a que le den la información. Y si no se la dan, para eso existe un recurso de lo más grande que nos ha dejado, que nos dejó la Constitución de 1991, que se llama el derecho a la petición. ¿O qué? ¿Entonces a qué llegó ahí? ¿A calentar una silla cada vez que los convoquen? Añoran a Félix Mansur en la Cámara de Comercio. Lo añoran. Para que ustedes vean cómo son las cosas. Y a veces uno termina equivocándose y termina uno prejuzgando o juzgando a personas y a funcionarios. Que lo hacían bien. Pero simplemente porque llevan un apellido, entonces la ciudadanía viene y dice, no, es malo. Porque eso también nos pasa. Y le pasa a esta sociedad. De vivir juzgando, juzgando, juzgando. Oye, ¿tú por qué hablas tan mal de esta gente? No, porque es que yo, a mí me dijeron. No, porque es que yo oí. Y lo peor de todo, no, porque sí. Pero bueno, eso es, en esto anda esta sociedad, pero es que se puede hacer. Lo único que hay que hacer es seguir siendo diferente o intentar seguir siendo diferentes. Y que no se muera y se acabe lo que le queda a toda sociedad. El reproche social. Hemos llegado al final de nuestro programa. Mil gracias por haber estado con nosotros. En Geselka, hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente. Que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. Geselka. Energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, o sea, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que desfortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781 92 92, www.ccmontería.org.co Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica URA 1. 340 megavatios de potencia instalada al sur del Departamento de Córdoba. Al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada a Superservicios. 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 Gracias por ver el video.